muy buenas tardes mira pues ya ves que ya estuvimos ahorita fuimos hace rato a desayunar fuimos a la de este la playa un rato mira aquí ya estamos ahorita aquí lo que se llama el merido el mirador donde se mira toda encenada mira qué bonito esta cosa donde están los barcos todo eso estamos ahorita mira ya que el barco parece como el del titán y pero no está muy grande pero que bonito se ve mira todo mira qué bonito se vence nada aquí está jose estamos buenos días buenas tardes y aquí no y aquí estamos mira fíjate con qué bonito está qué bonito está mirar toda esa gente que no conoce encenada que son de otros países mira qué bonito está aquí qué bonito está aquí mira qué bonita está mira cómo se miran las personas bien chiquitas mira pues gracias a toda esa gente que nos está mirando un saludo para 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 jose rubén también rubén gracias un saludo para mi madre armida para para toda esa gente que nos miran de claudia silvia de eeuu josé muchas gracias desde silvia de final qué bonito está aquí mira mira y aquí está una casita del muchacho mira el muchacho donde dijo mi hermanito rubén que vivía mira ya se mira abajo la casita mira allá se mira el muchacho ya está la casita del muchacho mira ya es donde él duerme me acuerdo no es tiempo cuando estábamos en la calle en san luís vamos batallando mira fíjate qué bonito está mira ahí está el puerto dice el rubén donde cargan todos los barcos y la iglesia todo se mira qué bonito se mira mira quisiera vivir por donde quisiera saber por dónde vivimos nosotros rubén pero este lado está la bandera la bandera la bandera parece ah sí donde está la bandera y está el malecón dice la esquina con las cargas mira qué bonito está mira todo mira qué bonito alrededor está muy bonito encenada no más que nosotros no salemos así salimos cuando rubén nos mi hermanito nos saca pero mira cuando él nos apoya por por ese lado para salir para que esta fuente muere la fuente cual fuente ya ya están rojando agua para arriba mira mira los barquitos que también mira qué bonito está mi gilber aquí mira yo estoy en un paseo en la bahía jose si 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 ajá ángeles si pues cómo te sientes mi amor cómo te sientes jesús ahorita que nos sacó mi hermanito a pasear bien estamos disfrutando mientras estamos vivos no porque ya muerto ya no vamos a tener tiempo de nada pues la vida es sólo una y pues aquí está rubén mira le mando un saludo a gilber que no es un ratito a pasear estos muchachos hay que hacer eso también el día también a ellos si para que conozcan más de quien se nada y tú jose cómo te sientes muchas gracias a rubén verdad que pues se toma el tiempo para se toma su tiempo verdad para para acercarnos a pasear yo sé que nada es fácil el también se cansa su trabajo y todo pero aquí estamos con él pero que Dios bendiga a su familia y que nunca le falte algo nunca le falte el taco de su mesa aquí a nuestro hermano Rubén y pues que yo le bendiga padrino y que Dios bendiga a todas esas personas que y aquí verdad en Senado aquí en este aquí pues en la playa que está bonito estamos girando los barcos que están bien bonitos pues que salen a pasear salen a pasear la gente verdad como los llevan a pasear los vuelven a traer a sus mismos lugares y pues y todo está bien y pues que Dios bendiga a las personas de distintos lugares que bendiga a este de todos los países para toda esa gente que nos aprecia porque hay mucha gente que aquel día me preguntaron por ti dice ay que guapo está Rubén me dijo una señora aquí oye está Rubén está muy joven le digo ah está bien señora le digo está bien sí y pues ahí está Jesús también mira fíjate dice que los barcos mira ahí está cuáles son los que son cargueros hermanito pero eso sí sirven sí sí ahí está mira mi hijo ahí está gente paseando yo quisiera pasearme hay banda mira que bonita está mira ahí está mira la casa de los ricos dice que la casa de la gente rica mira que bonito está mira mira que bonita así quisiera tener una casa yo y todo se puede en esta vida mira bonito claro mira pasa por tu mente pasa por tu vida mira que bonito se ve mi Gilbert un saludo a mi Gilbert por gracias por todo el tiempo apoyarnos y un saludo para la Chappie un saludo para él un saludo para Mónica me saluda Mónica también y mi familia un saludo para mi familia mis hermanos mi hermana un saludo para la familia de Rubén sus hijas aquí pues aquí estamos en esta tarde y aquí seguimos gracias